¡Muchas gracias! Y lo han compartido, pues ellos tuvieron una desgracia terrible que nadie quisiera vivir y perdieron dos hijos por culpa del doble remolque. Y es una situación que cada vez mata más gente, lo acabamos de ver en Semana Santa y lo vemos pues cada vez con más frecuencia. Yo les doy la bienvenida y quiero que me digan en qué va esta situación Héctor, que sabemos que bueno pues ahí están las iniciativas, más de 15 entiendo, en el Senado, en los diputados y no pasa nada. A ver, cuéntanos. Bueno, primero que nada, Claudia, muchas gracias por invitarnos a Alejandro y a mí al programa. Y nosotros seguimos con nuestra cruzada para que el Estado mexicano, a través del gobierno federal, o sea, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a través del Congreso de la Unión, Cámara de Senadores y Diputados, así como de los diversos congresos locales, prohíban el tránsito de los dobles remolques en México. No queremos que sean restringidos, ni queremos horarios, ni que cada día les bajen una tonelada más. No, el problema en sí mismo es la configuración del doble remolque. Sencillamente, y lo repetimos, no hay dobles remolques de fábrica. Todos los dobles remolques, absolutamente todos son hechizos. Por algo será. Entonces, el periodo ordinario de sesiones de la Cámara terminó hace un par de días, el jueves pasado, y las iniciativas están en la congeladora. Bueno, antes que nada quiero decir que es importante que también invitamos el día de hoy, que quede muy claro, a José Luis Fuente Pochar, que es presidente de la Comisión de Transportes de la Concamina, y también a Adrián Zárate, vocero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entendemos que el tráfico es terrible, a lo mejor por esa parte no llegaron, pero sí quiero extender que estaban invitados también el día de hoy. Bueno, Alex, a ver, tu opinión, ¿en qué va esto? Mira, ¿en qué va? Ha sido una lucha ciudadanos contra el gobierno. Intereses que están más allá de la vida, que es lo que nosotros pedimos. O sea, nosotros nos costó, a mí me costó el 33% de mis hijos, a él igual, al papá de Minerva que en el coche le costó el 50% de sus hijos. Y así, nuestra lucha parece que es contra el gobierno, pero es más bien contra los intereses que tienen empresarios coludidos con el gobierno. Pero a ver, las iniciativas vienen de diferentes partidos. Entiendo que el PRI, el PRD, el PAN, todos han estado a favor. Bueno, muchos de estos personas. Todos los partidos, todos los partidos presentaron iniciativas. Yo entiendo el juego de intereses en el interior de los partidos. Pero el PRI, el PAN, el PRD, el Verde, Nueva Alianza, y quiero hacer un reconocimiento, también hace un par de días, Luis Castro, el presidente de Nueva Alianza, le hizo un exhorto al candidato del PRI en el Estado de México, por si gana Alfredo del Mazo, presente una iniciativa de ley en el Congreso local para que se prohíba el tránsito de doble remolce en las carreteras estatales y que no puedan ingresar a las ciudades. Porque sabemos que las carreteras federales pertenecen y están bajo la jurisdicción de SCT. Entonces, es un juego de intereses perverso, donde lo único que importa, yo en lo personal no me espanto, creo que todo tiene límites, es el juego del dinero. Yo entiendo a los industriales, a los empresarios. Lo he dicho en este foro y en cualquier foro en el que hemos coincidido, Alejandro y yo. A mí me gusta que haya empresarios ricos, que paguen impuestos, que generen empleos, pero no que sean tan voraces, y sobre todo a costa de la vida tuya, de Alex, de sus hijas, de mis hijas. Entonces, no hay interés de eso. No creo que haya dinero que valga la pena. Da los datos, Alex, de los muertos y todo esto. Bueno, cuatro diarios, ¿no? Leía yo por ahí. Hacemos cuatro diarios y tenemos... A nivel nacional. A nivel nacional. Por dobles remolques. Por dobles remolques. Hay que entender, yo creo que hay que entender de la primera base. Primero, las carreteras son nuestras, tuyas, mías, son de todos mexicanos. Ellos se encargan de destrozarlas y cada año hay que renovarlas. Datos duros. Bueno, pues el ejército islámico ha matado menos gente en el mismo periodo del presidente Peña Nieto que los dobles remolques. O sea, los dobles remolques matan más gente que el Estado Islámico Mundial. Y ese es un dato que todo lo... Corre por todas las redes. Si se mataron cuatro en reforma, fue una gran noticia. Pero aquí se mueren cuatro diarios. O sea, cuatro de reforma, diarios. Y no pasa nada. Ellos siguen circulando sobre carteras prohibidas. Siguen circulando con sobrecarga. O sea, porque el secretario salió con la calcomanía. Una calcomanía que ahora tienen que llevar a la calcomanía para circular. No, pero además me quedé pensando. Porque antes hablábamos de 77, 77 algo así toneladas de hora bajaron a 65. ¿Quién para 65 toneladas de todos modos? Es que es imposible. Mira, y Alex decía lo de la primera ley de Newton. El tractocamión cuando oprimes el freno, se tarda entre 5 y 7 segundos en dar la orden al segundo remolque. Van así, pues el segundo de esos 5 segundos, lejos de frenar, está empujándolo. Pero el SCT dio, en la norma, bajó de 80 toneladas a 75.5 toneladas. Es un absurdo para la gente que nos está viendo. Y esto no es una cuestión de hablar ni con el corazón ni con el hígado. Es una cuestión de hablar con la inteligencia y con datos concitivos. Yo creo que estaba leyendo aquí justo, estaba yo buscando, que la propuesta, una de las partes de esto era, bueno, que el descanso obligatorio es lo que están promoviendo. O sea, ellos dicen, bueno, que bueno, leí cosas como por 30 minutos de dormir, por 5 horas de manejar, que 8 horas de descanso por después de 14 horas de manejo. O sea, es parte como de la contrapropuesta que hacen las autoridades. No importa que se les cambien los frenos ABS, que sean motores más potentes con gobernadores eléctricos y dollys con doble cadena. Hice mi tarea, ¿eh? No, no se te voy a tarea, pero lo que decimos, la primera ley de física, o sea, la calcomanía, el dolly, todos los dollys son hechizos, todos. Todos. Todo le expliquemos qué es lo que une. El dolly es la unión donde une una caja y la segunda caja. Ahora, esa segunda caja se voltea y lleva inercia. Sí. Y la inercia es la primera ley de física de Newton. Sí, sí, sí. Ni aunque vaya manejando Hamilton, el campeón mundial del mundo, el Fórmula 1, no va a poder controlar la ley de física. Entonces, estos son argumentos que están, son paliativos, que quieren decirte que va, para disquetapar, que no, que el dolly Ramón que funciona. ¿Por qué en Estados Unidos los prohibieron? Porque ellos cuidan a su gente y hicieron pruebas que en México las han hecho. Entre nosotros hemos dicho, a ver, si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los empresarios tienen un documento avalado por expertos internacionales, donde nos indiquen que el doble remolque es seguro, porque dicen que es seguro, no lo está, ya lo habían exhibido. ¿Y qué les dicen directamente las autoridades en este caso, Comunicaciones y Transportes, que son los que dan los permisos? Comunicaciones y Transportes, simple y llanamente, no ha dado la cara. Yo me entrevisté, y lo puedo decir abiertamente, me entrevisté con el vocero presidencial, me dijo que estaba a favor de la causa, con el secretario de Economía, a favor de la causa. Entonces, vi una llamada del secretario de Gobernación, a favor de la causa, con excandidatos presidenciales, con diputados, con senadores. Entonces, Claudia, todos hemos ido al lado, o adelante, o atrás de un doble remolque. Y se siente que la Virgen te habla, ¿eh? O sea, si es quita, te quita, te quita. Entonces, es una cosa de sentido común. Hemos hecho un llamado, los Flores Meyer, los papás de Minerva, muchísimas, muchísimas. Nosotros no empezamos esta causa, también aclaro. O sea, hay mucha gente que lo empezó hace ya muchos años. Elías Dib. 26 años, mataron a su hermana y a su sobrina, un doble remolque. O sea, es una cosa de locos. Entonces, nosotros, yo creo que Alejandro y yo, su exmujer, mi exmujer, los papás de Minerva, daríamos la vida por no haber estado en esta situación. Sin duda. Pero estamos en esta situación y tenemos un compromiso con nuestros hijos muertos, con nuestras hijas vivas, con nosotros mismos y sin ánimo de sentirnos los salvadores de la patria, ¿verdad? No, no, no. Es una cuestión de sentido común y de vida. O sea, el chiste es, este país aguanta perfectamente la inexistencia del doble remolque. Nosotros incluso dijimos, hay una figura, yo no soy abogado, una figura legal que se llama Bacatio Leis. ¿Qué significa esto? Que tú dictaminas, se publica una ley y la ley, si está en este periodo, dice, en un año va a entrar en vigor. Está bien, yo no quiero, porque sí que también es imposible ahorita mañana. Bueno, pero yo creo que sí se puede hacer de hoy a mañana, ¿eh? Sí, se puede. Así como Luis Esparza dijo, se baja de 80, 75, es decir, en un año tienen que desaparecer los dobles remolques. En un año las empresas tienen tiempo de hacer su logística, las armadoras tienen mayor negocio. Ahora, obviamente, si es un camión sencillo que carga 40 toneladas, que mide 12 o 13 metros, no los 32.5 metros que están permitidos. Va a haber mayor seguridad, van a ir un poco más rápido, los controlas mejor. O sea, es un ganar-ganar. Oye, a lo mejor los grandes industriales no van a ganar tanto, porque obviamente ganan más porque no solo la vuelta. Ya han ganado muchos. Han ganado mucho. No, nada más eso. Yo creo que hay que tener, como dices, tu conciencia, porque al final empresarios y de todos tipos, todos son padres, todos son abuelos, todos son tíos. Y bueno, decir, si el argumento principal, yo me atrevo a decir, es dinero, ¿cuánto vale la vida de una persona? No tiene precio. Vale mucho, pero no tiene precio. Pues miren, el tiempo me come, pero yo les agradezco y además ya saben que vamos a seguir aquí. Ojalá hubieran venido estas personas también para escucharlas. Si tienen la puerta abierta, por supuesto, si quieren venir a externar, lo que opinan. A nosotros nos hubiera encantado. Yo sé que ustedes eran también muy interesados en que hubieran venido, no llegaron, a lo mejor es un tema del tráfico. Pero bueno, los invito a que retornemos más adelante y bueno, pues por lo menos todo mi apoyo lo tiene. Es muy linda, te agradezco. Firmen en change.org a todo el mundo. Ahí está change.org, no al doble remolque. Es por ti, por ti, por mí, por ustedes. Y por todos mis compañeros. Y por todos mis compañeros. Y empresarios, por favor, contemos con ustedes, también son padres. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos, hasta luego. Gracias.